¡Baila mi cumbia! ¡Baila que sabor! La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas ¡Baila que sabor! Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bájolos, baila mi cumbia ¡Gózalo morenita! 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 ¡Baila! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! Hola Compatuję seguro Baile con María el Cable Y con Tere Que Nacho baila con Sevilla Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona La cumbia cienaguera que se baila suavezona La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Y la bailan en mi tierra y la baila toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona La cumbia cienaguera que se baila suavezona ¡Oye, el vallenato loca! ¡Oiga, compa, está macho! ¡Oiga, loco! ¡Vamos a tomar un día! ¡A la castilla! ¡Oiga, loco! ¡Oiga, loco! ¡Oiga, loco! ¡Oiga, loco! ¡A la castilla! ¡Oiga, loco! ¡Oiga, loco! ¡Gracias! 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 Prende la vela, Roberto Gélez. ¡Gracias! ¡Gracias! Cantada la gallineta, también la pava con gona Cantada la gallineta, también la pava con gona La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas Oigan muchachos, ¿cómo canta la pava con gona en la montaña? ¡Muy ahí, mamá! ¡Muy ahí, mamá! ¡Ey! ¡No va Jaime con ese majo! 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 ¡No va Jaime! ¡No va Jaime con ese majo! 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 ¡No va Jaime! ¡No va Jaime con ese majo! 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 ¡No va Jaime! ¡No va Jaime! ¡No va Jaime con ese majo! 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 ¡Gracias! 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 Corumbia, reina de corumbia, corumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de mi región Cumbia, reina de cumbia de mi región Música Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Música 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 Lloro por quererte Por amarte Por amarte Por amarte por desearte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Nunca, pero nunca, me abandones, cariño. Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño. Así. Loro, por querer, por amarte, por desearte, Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño ¡Eso! ¡Cuál es el mar! Ay, 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 ay ¡Estos son los hijos del sol! Por tu culpa, me llaman a serrín ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que votan de la cantina ¡Eso es mi hija! ¡Estoy llorando! ¡Eso es mi hija! Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando trago Tomando trago Ay, ay, ay Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, tomando masato, tomando masato. Así para que, dale con el órgano, no se roba mañana. Y nos vamos a la selva, a comer mi pa' enchipando. Música Ya se ha muerto mi abuela, ya se ha muerto mi abuela, ay, 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 comiendo suri, ay, ay, ay. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal